Música Hey, que onda chicos, como estan? Bienvenidos a Un nuevo video Chicos, se acuerdan que por allá por los 2020 Así es, época pandémica Música Como les decía, por allá por los 2020 Se hizo viral un niño Que posteriormente también se convirtió en meme Y lo peculiar de este niño y por lo cual Se hizo famoso, es por hacer Su clásico Mmm Me das unos condones ¿Unos qué? Unos preservativos Te me da también Unos de estos Así es, les estoy hablando Del niño del Oxxo Un meme tan viral que se utilizó tantas veces Que a las finales se terminó quemando Y pues, terminó quedando en el olvido Pero ahora en TikTok al parecer volvió Después de años Haciendo sus lives Pero no para causar risas Sino para causar muchísimo cringe Mmm Mmm Hola, hola, buenas noches Hola, jejeje Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Anistesia Silviana Mmm Mmm Hola, Natali Gracias por el seguimiento Hola, gracias por el seguimiento ¿Cómo estás? Víctor, un saludito, Víctor Mmm Chinga, madre Mejor se hubiera quedado en el olvido Así que en este video hablaremos de él Y de todo el cáncer visual Y auditivo que nos trae con sus TikToks Pero primero Saludemos a estos seres perfectos Que ahora son miembros del canal José Antonio Max Se containió Guapi 558 Diego Rey Herrero 2024 Al DT Tanti Buhel Rixua Ail Antonio Bautista Luis Fox Luis Caber Goku 3000 Martin 1211 Y a Martin 2013 Turing Bienvenidos a todos Y gracias por volverse miembros perfectos Y si quieres ser saludado y ser perfecto como ellos Únete Ahora sí, déjame tu like, comenta y suscríbete si eres nuevo Ya saben que si el video les da cringe para eso Tenemos a nuestra amiga No, mejor no Mejor los dejamos para el final Ya saben que me ayudarían mucho compartiendo este video Con tu amigo Con tu mamá Con tu novia Con tu amante Con tu perro Con tu gato Con chat Para que de esa manera me ayudes a que YouTube recomiende más mis videos Porque al parecer me tienen el olvido Ahora sí no les quito más tiempo y empecemos con el video Bueno, para empezar y si no sabes quién es o no sabes qué le pasó Este niño se hizo famoso hace dos o tres años No recuerdo exactamente Ay no mames, tengo Alzheimer ¿Qué estoy haciendo aquí? Como les dije, este niño se hizo famoso por un video que se le hizo viral Donde hacía este sonido Pues este video se le hizo viral Y a raíz de eso se generaron muchísimos memes Que terminaron asqueando por la cantidad masiva que eran Y algunos eran sin sentido Pero igual la gente se lo encontraba con la calle Y lo grababa simplemente para poder escuchar su Pero después de todo ese boom de fama que tuvo ese niño No se quedó sin chamba Porque después de eso hizo muchísimos comerciales Hola, buenas tardes ¿Qué va a querer? Pero no solo eso Porque hasta participó en un videoclip de reggaetón Pero bueno, ya después de todo eso Al parecer quedó en el olvido Hasta que en estos días apareció saludando en live de TikTok Y adivinen qué Así es, haciendo su Pero más cringe Hola Edgar, ¿cómo estás? Edgar, un saludito para ti Hola, hola Camello, ¿cómo estás? Oasis ¿Por qué no te vas a... Ay no mames, qué pinche pena ajena ¿Y saben por qué? Porque este mes se está haciendo pasar por el niño de Loxo, mis bros Él no es el original ¿Qué? ¿Cómo que no es el original, güey? Míralo, es igualito No mames, Ben ¿Cómo crees que el niño va a pasar de verse de 12 a 30? No seas pendejo Más en Steam y lo peor de todo Es que el nombre que tiene en TikTok es Oxo19 Y más abajo, como ven, pone su nombre original Que como ven es Juan José Y el niño del Oxo original se llama Elías Navarro Y la verdad, qué mala onda hacerse pasar por un niño Y tratar de revivir a un meme Que está más muerto que la reina Isabel Esto lo es bromita Me gusta hacer humor color humilde Pero ya volviendo al tema ¿Por qué mejor no lo dejaste ahí, mi bro? Más encima te haces pasar por él Pero no para causar risa Sino para causar cringe No mames, más encima tiene cara de violador Yo creo que esa es la cara que le ponía a su tío Cuando lo llegaba a visitar Díganme algo, banda Si ustedes lo ven a él por la noche con esta cara Acercándose a ustedes ¿Les daría miedo? La verdad que sí, hermano Das mucho miedo Y cringe a la vez Por favor, ya no hagas eso Ángel, Yeté, bienvenido Rodrigo, bienvenido Hola, Mian ¿Cómo estás, José? Bienvenido, bro Para la próxima que me lo encuentre En un live de TikTok Me voy a cambiar de nombre Y me voy a poner este Luego le donaré una rosa A ver si me lee Y me manda un saludo ¿Se imaginan a ese güey en su en vivo diciendo? Un saludo a Me Gusta El Pito A ver, no lo vamos a negar Si tienen algo de parecido Solamente que este Parece que se mete marihua Y gracias a este parecido que tiene Y ya que el niño del Oxo original Dejó de hacer ese personaje Pues este TikToker apareció para suplantarlo Pero de la peor manera Ya que como les dije Lo único que hacen en sus lives de TikTok Es saludar a las personas Y hacer sus jetas cricosas Hola, Daniel ¿Cómo estás? ¿Qué? No mames Con esas donaciones Este men está haciendo más dinero Que el mismísimo niño del Oxo A propósito ¿Qué será de él? Lo voy a buscar Lo acabo de encontrar, banda Está como Elías Luzanilla 1 Y ahora entiendo ¿Por qué dejó de hacer ese personaje? ¿Qué buenos productos? ¿Qué líos? Pásale bro Estoy jugando La voz ya le cambió Mis bros Ya está más crecidito Y al parecer Él mismo se ha dado cuenta Que seguir haciendo ese personaje Iba a ser muy cancerígeno No mames Ahora tiene la voz más gruesa que yo Pero ¿Saben qué cosa yo tengo más gruesa? Exacto Mi ver... ¡Quinche madre! Siempre me desvío del tema Bueno, los videos que les acabo de mostrar Del niño son del 2022 Y al parecer hasta esas fechas Estuvo facturando Y es por eso que ahora Este men lo anda suplantando Causando cáncer ocular Y auditivo con sus lives La verdad que ya no puedo con este compa Siento que si sigo hablando de él Se me va a aparecer en mis sueños Por la noche con esa cara Pero como yo domino mis sueños Voy a hacer que aparezca su tío Para que le meta la ver... Pero bueno chicos Yo creo que vamos a dejar el video hasta aquí Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Ya saben que si fue así No olviden dejarme su like Comentar y suscribirse si son nuevos No olvides que si el video te divirtió Compártelo con tus amigos Y si no te divirtió Compártelo con tus enemigos Y ya saben que si el video les dio cringe Para eso Tenemos a nuestra amiga Así que bueno chicos Eso sería todo por mi parte Y nos vemos en un próximo video Ya saben No olviden bañarse Hagan sus tareas Y por favor No hagan mamás en internet Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!